Si, cada vez que respiro te siento Si, cada vez que respiro te siento Si, cada vez que respiro te siento Te busco el recuerdo sin cuerpo No me voy a olvidar de ti Fuimos los cínicos sinceros No somos ni los únicos ni los mejores Siempre vete cínicos sinceros Échale mi Dani No me va a sensación ¿Cómo dice? Ya pensé que la recordaría otra vez No me imaginé Descargarla tanto, tanto Esta vez Yo sofrí en el sonrío A la vida Y también No me imaginé Que la había olvidado Es un gran olor Si, esta familia salgando Si, cada vez que respiro te siento Cada vez que respiro te siento Ya pensé Que yo la encontraría otra vez Te imaginé Es un gran olor Es un gran olor Es un gran olor Si, cada vez que respiro te siento Cada vez que yo sueño te veo Y como te voy a sentarme Si, cada vez que platico te digo Te busco el recuerdo sin cuerpo Y como te voy a olvidar Traemos discos Traemos playeras Y tenemos cerveza Un aplauso para todas las bandas Un aplauso para el foro Pero un aplauso más fuerte para ustedes Porque la escena de Sky en México Está más vigente por ustedes Si no, no seríamos ni madres Con esta nos vamos Silicon Ceros en la casa Un aplauso para el foro ¡Gracias!